Siempre aprende a amar, y el desnudio voy a decir, después te digo así, cuando te rendí así, yo te dije así. ¡Abrázame y verás, y al mundo te doy, salgamos a correr, porque nos regalé, pero si yo creí. ¡Abrázame y verás! ¡Abrázame y verás! ¡Abrázame y verás! ¡Abrázame y verás! Si lloras por mí, saber por qué me quieres, mi surja es así, sobre por que me extrañas. Recuerda también, las cosas que has contado Me dejó que estar, que con su alquilado Y voy llorando a mí, o que has quedado sola La vida es así, o que has quedado sola Me dejó que estar, que con su alquilado Porque aprendí a morar, que con su alquilado Y voy llorando a mí, o que has quedado sola La vida es así, o que has quedado sola Y seguía Chabú, el gran Chabú decía esto La vida es así, o que has quedado sola La vida es así, o que has quedado sola Amén. 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 Amén.